Vamos contigo cáncer, que representas el elemento agua. Mi gente de cáncer, la energía de la gente de cáncer es maravillosa. Hay personas de cáncer que cuando tú compartes con ellos o con ellas, sientes esa calidez, ese ser humano que está ahí detrás. Dice aquí la carta de la abundancia, mejor imposible. Esta carta representa la oportunidad de crecer y avanzar a nivel del dinero. Pero tu color magnético es el rojo, número astral es el 55. Veamos, vamos a ver dónde está esa prosperidad para ti. Nos conectamos el día de hoy. Mi gente de cáncer, de corazón a corazón, tenemos aquí la primera carta. Ahí es la carta del 4, 6, 6 de espada. Dice que has tenido como un poco de dudas sobre una persona que llegó a tu vida y de repente, de repente se fue. No hay como una constancia o no hubo esa constancia. Aquí en el trabajo te sale un hombre de signo de tierra que te ayudará en un nuevo proyecto para desarrollarlo con éxito. De hecho, te digo que todo va avanzando con firmeza y decisión. Vas a recibir dinero de ese proyecto. Aunque lo has pensado mucho y te ha pasado por la mente que esto puede ser una trampa o algo que no funciona, te digo algo. La realidad es que esto está marcado hasta por tu alma. Esto es algo que te tocaba vivir. En esta etapa de tu vida, a nivel sentimental es otra cosa. Aquí están hablando de una situación donde una persona, un triángulo amoroso oculto o uno de esos amores que todavía quedaron guardados ahí en parte de la memoria y del corazoncito. Bueno, ahí está marcado esa persona. Simplemente te llamará, te buscará, está presente en el área de los sentimientos. Vemos aquí a cierta persona que se ve materializada con deseos, con un regalo, con una oportunidad para ti. Esta persona te va a buscar y esto va a ser maravilloso. En la salud, ten cuidado, debes hacerte una especie de, como un eco o algo que está relacionado. Esto para las mujeres de este signo. Número clave el día de hoy es el número uno. Claro que sí.